Esta es la primera conferencia introductoria del curso online de modelamiento hidrológico con GEC HMS y GEO HMS enfocado al pronóstico de crecidas. Les habla el profesor Juan Manuel Díez Hernández, director y uno de los profesores del curso. Veamos el programa resumido del curso. Primeramente revisaremos los fundamentos de hidrología relativos a los distintos componentes del ciclo hidrológico. A continuación se examina el procedimiento para determinar lluvias de cálculo, lo que en GEC HMS se denomina modelo de lluvia. Realizaremos algún ejercicio con software específico. El cálculo de escorrentía es un componente básico del modelo GEC HMS y existen distintos métodos para ello, como por ejemplo el del número de curva. La transformación de escorrentía en hidrograma puede efectuarse en GEC HMS mediante un conjunto variado de métodos, como el hidrograma unitario, hidrograma unitario triangular, Clark, etc. Los aplicaremos en bastantes ejercicios prácticos. Para construir un modelo hidrológico es normal incorporar el tránsito de hidrogama en cauce, que es un evento hidrológico caracterizado por la laminación de dicho hidrograma, es decir, reducción del caudal punta o pico y aumento del tiempo punta o pico. Lo ensayaremos en varios ejemplos guiados. Cuando la cuenca incorpora un embalse real o proyectado, es interesante analizar el efecto del tránsito de una crecida a través del mismo. Finalmente, GEC HMS, como cualquier otro modelo hidrológico, opera de modo confiable cuando está adecuadamente calibrado. Este proceso de configuración de los diferentes parámetros lo practicaremos en ejercicios y tareas. Y en el último módulo examinaremos las capacidades de la extensión para GIS, GEO HMS, y practicaremos el manejo del modelo digital de elevaciones de una cuenca. Todos sabemos que el ciclo hidrológico es el conjunto de procesos transformadores del agua en la tierra, que son complejos y parcialmente desconocidos, lo que genera incertidumbres en la aplicación de los modelos. El balance hídrico a escala global indica que del 100% de precipitación en la superficie, el 61% se evapotranspira y el 39% restante se transforma en escorrentía. Este componente se reparte en 38% de escorrentía superficial y el 1% restante es subterránea. Obviamente los porcentajes difieren entre regiones hidrológicas. Por ejemplo, en España la precipitación media es de unos 760 mm al año y se reparte en 72% de evaporación, más 19% de escorrentía superficial y un 9% de escorrentía subterránea. Una contribución conceptual decisiva a este conocimiento fue la del filósofo naturalista Bernard Palissy en 1580, que establece el esquema básico del ciclo hidrológico que hoy manejamos. Leonardo da Vinci lo bosquejó en ese mismo siglo anteriormente. Previo a esta idea de Palissy se consideraba que el agua de los ríos provenía del mar y se introducía por cavidades profundas en las que ascendía y se desalinizaba durante este proceso. Esta idea la mantuvo previamente Platón al referirse a una enorme caverna denominada Tartarus. Otros científicos anteriores apoyaban también esta idea, como Tales, Aristóteles o Descartes. En el ámbito de la restauración hidrológica, el número de procesos y la extensión del dominio temporal y espacial varía mucho dependiendo de la actuación específica. Desde pequeñas superficies y tiempos cortos, por ejemplo en el diseño de repoblaciones forestales, hasta grandes extensiones y duraciones largas en estudios de inundabilidad. Un objetivo principal del modelamiento hidrológico es estimar los caudales líquidos y o sólidos en puntos seleccionados de la cuenca con relevancia ecológica y o hidrológica. Otro es evaluar el efecto sobre el ambiente fluvial de posibles cambios del clima, de la gestión hídrica y de los usos del suelo en una cuenca concreta. En esta fotografía vemos la situación previa de una zona agrícola y su respectivo hidrograma en respuesta a una lluvia. Esta gráfica es la representación de la evolución del caudal en ordenadas a lo largo del tiempo en abcisas. La urbanización de esa zona supone una impermeabilización del terreno y por lo tanto una respuesta más marcada a una misma lluvia como lo refleja el hidrograma rojo cuyo caudal punta es mayor y su tiempo punta es menor. También sirve para estimar caudales de cálculo en obras hidráulicas, actuaciones de restauración fluvial, obras de mejora del hábitat acuático como esta estructura con troncos a modo de vertedero para crear una poza y en estudios de inundabilidad. Como ustedes saben, la unidad de estudio en hidrología es la cuenca hidrográfica. Se trata del volumen delimitado por la divisoria que transforma la lluvia en caudal que atraviesa la sección de cierre. En esta fotografía aparece en azul el curso principal y en amarillo la divisoria hidrográfica la cual finaliza en la sección de cierre que es el punto rojo. La red de drenaje real está compuesta por múltiples tributarios. Para lograr un pronóstico más preciso el modelo de cuenca está conformado normalmente por un número variable de subcuencas en función de las particularidades del estudio. Esta es una cuenca de cabecera delimitada por la respectiva divisoria y que posee su curso principal el cual a su vez recibe los aportes de múltiples afluentes. Esta otra subcuenca podría a su vez subdividirse en otras dos con sus respectivos cursos principales o incluso en más. el proceso hidrológico real de una cuenca que es espacialmente distribuido tiene que ser simplificado a un sistema de cuenca compuesta por múltiples subcuencas para que pueda ser modelado con HEC HMS. Recordemos que este programa emplea modelos agregados espacialmente. este esquema de división se ilustra en la figura superior. También en la inferior se presenta la cuenca real y a la derecha el modelo simplificado de cuenca que utiliza HEC HMS. HMS. El nivel de agregación de un modelo de cuenca particular debe ser equilibrado en el balance precisión con la precisión necesaria. El módulo 2 de este curso aborda este punto. Los procesos que integran un sistema hidrológico están interconectados. La entrada al sistema es la precipitación. y parte de ella se infiltra. En el caso de la precipitación en forma de nieve la fusión nival origina también infiltración. La parte de la lluvia que queda retenida por la vegetación se denomina intercepción. El volumen que no logra infiltrarse y que circula por la superficie es la escorrentía. El agua infiltrada profundiza y por percolación abastece el acuífero. Una particularidad para el caso de eventos de lluvia es que por su duración relativamente corta se prescinde del componente evapotranspiración. No resulta significativo. La respuesta de una cuenca a un evento de lluvia concreto en términos de caudal líquido se denomina hidrograma. Esta función tiene una curva inicial decrecida hasta que se alcanza el caudal punta o pico. ¿Dónde comienza la curva de decrecida? Es posible aproximarse al punto de color naranja en el que cesa la escorrentía superficial. Lo veremos con más detalle más adelante. Esto se aprecia en el siguiente vídeo. Observen el comienzo rápido de la escorrentía superficial. Aumenta el volumen infiltrado y al cabo de un tiempo se inicia la escorrentía subterránea que abastece al cauce. en el hidrograma de la figura se separa la escorrentía superficial esta zona superior en azul de la escorrentía subterránea en verde. el caudal de cálculo se obtiene de dos formas una es mediante modelos estadísticos de la variable caudal obviamente requiere de una serie hidrológica representativa y suplementariamente por modelo modelamiento hidrológico de transformación de lluvia en escorrentía en la cuenca. HEC HMS es una herramienta muy práctica para este segundo escenario. En el ámbito de las crecidas el modelo estadístico estima caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno referenciales. En este gráfico el eje de abscisas es el periodo de retorno y en ordenadas el caudal asociado obtenido mediante alguna función de distribución. Para estimar caudales puntas se realiza por lo tanto un ajuste a una función de distribución con la variable caudal máximo diario. Existen diversas funciones de valores extremos como Gumbel SQRT ETmax Lockpearson Wakibai etc. En cualquier caso y conocida la relación que existe entre la probabilidad acumulada y el periodo de retorno se deduce el caudal asociado a una recurrencia determinada HEC HMS es una herramienta para el modelamiento hidrológico de transformación lluvia caudal en este caso la entrada al sistema es una lluvia de cálculo la cual se describe mediante el pluvio grama que es la variación de la precipitación a lo largo del tiempo y también mediante el yetto grama que representa en este caso las intensidades de lluvia en intervalos de tiempo definidos este tipo de información se registra en los pluviógrafos si una cuenca dispone de varias estaciones pluvio métricas de referencia se ponderan los registros siguiendo alguno de los métodos disponibles por ejemplo el de las isoyetas que pondera precipitaciones entre dos curvas por la superficie comprendida entre ambas estos métodos se describirán en detalle en el módulo 2 por último es necesario estimar aguaceros cuyas duraciones sean diferentes de 24 horas para para ello se emplean las conocidas funciones IDF es decir intensidad duración frecuencia desarrolladas por los investigadores para diferentes regiones hidrológicas por ejemplo en esta tabla un aguacero de duración 30 minutos asociado a un periodo de retorno de 50 años se estima que tendrá una intensidad de 52 milímetros hora lo que supone una lluvia total de 26 milímetros la transformación de lluvia en escorrentía se explica en el módulo 3 diferenciando el flujo superficial subsuperficial o interflujo en la figura y subterráneo en la gráfica se representa un pluviograma compuesto de siete intervalos a partir de un instante denominado umbral de escorrentía hay parte de la lluvia que no logra infiltrarse y se transforma en escorrentía o lluvia neta de de modo que su evolución en el tiempo se denomina pluvio grama neto la escorrentía está distribuida espacialmente sobre la cuenca este vídeo muestra cómo se va agregando en forma de caudal que atraviesa la sección de cierre dando como resultado el hidrograma de la figura inferior en esta diapositiva se caracteriza un hidrograma cuyo cálculo se aborda en el módulo 4 observamos arriba a la izquierda la lluvia neta o escorrentía en el centro el hidrograma correspondiente y abajo a la derecha la separación de las contribuciones de las escorrentía superficial o directa en azul y la subterránea que abastece al caudal base en verde un punto característico del hidrograma es el caudal punta o pico y su tiempo punta o pico asociado la curva de crecida anterior al caudal punta y la curva de decrecida posterior al caudal punta el punto naranja marca el final de la escorrentía superficial el tiempo que transcurre desde el final de la lluvia neta hasta ese momento se denomina tiempo de concentración y es un parámetro físico de la cuenca que resulta clave el punto azul en la curva de decrecida señala el comienzo de la curva de agotamiento en la cual el caudal se debe únicamente a la aportación del caudal base en el estrecho intervalo comprendido entre los círculos naranja y azul el aporte procede de la escorrentía subsuperficial los cálculos de la escorrentía hidrogramas en cuencas compuestas se realizan independientemente en cada subcuenca y se agregan adecuadamente según un modelo de cuenca para pronosticar los hidrogramas y caudales punta en lugares clave de la red de drenaje representados por estos puntos rojos un hidrograma se transforma a medida que transita por un tramo fluvial y los métodos de cálculo se explican en el módulo 5 esto es lo que ocurre en la figura arriba a la izquierda con el hidrograma de entrada conocido en la estación hidrológica 1 y el hidrograma de salida en la estación de aforo 2 a calcular en el recorrido entre secciones sucesivas de un tramo ABC el hidrograma se lamina reduciendo así su caudal punta y aumentando el tiempo base HEC HMS posee modelos de tránsito en cauce con los que generar resultados como los de la gráfica inferior con los hidrogramas de entrada y de salida en el caso de los embalses la atenuación del hidrograma es más acentuada y los métodos de cálculo se abordan en el módulo 6 en la figura el hidrograma de entrada al embalse es la gráfica azul y el hidrograma de salida por los diferentes elementos de desagüe es la gráfica roja HEC HMS facilita analizar el efecto de distintos patrones de operación del embalse esquemas de descarga de caudal y condiciones del embalse en el momento de la crecida cuando se dispone de hidrograma observado en una estación hidrológica HEC HMS permite compararlo con el simulado y de ese modo poder calibrar el modelo para un pronóstico más atinado los diferentes métodos se revisan en el módulo 7 del curso la extensión para ARCview Geo HMS facilita el tratamiento espacial de los datos en el módulo 8 se exploran sus capacidades HEC HMS genera resultados útiles para la restauración hidrológica de cuencas como es el caso de los caudales de diseño de diques forestales de corrección de torrentes para el cálculo de la máxima crecida ordinaria necesaria para delimitar el dominio público hidráulico qué diferencia entre la zona del cauce una zona de servidumbre y una zona más exterior de policía además HMS sirve de apoyo para evaluar el efecto hidrológico de distintas técnicas de preparación del terreno en repoblaciones forestales estudiando el comportamiento del área de impluvio y del área de recepción cuyo interés es especial en zonas áridas y semiáridas y por supuesto GEC HMS resulta muy útil para estudiar el riesgo de inundación de tramos fluviales concretos GEC HMS pronostica crecidas asociadas a recurrencias referenciales básicas como son 50 años 100 años y periodo de retorno 500 años y por último unos comentarios para contextualizar la utilidad de la herramienta GEC HMS en el análisis de la alteración hidrológica de una cuenca una causa posible de la alteración de este patrón de hidrograma es el cambio del patrón natural por la operación de un proyecto hidráulico aproximadamente a partir de este punto observe las diferencias marcadas entre la hidrología en el escenario preproyecto y en el escenario post proyecto son conocidos los efectos en la ecología la dinámica fluvial y la socioeconomía otra causa primaria es el cambio de usos del suelo comentado anteriormente y que intensifica la respuesta de una cuenca ante un mismo aguacero y otra tercera causa es la posible influencia del cambio de clima en los distintos componentes del ciclo hidrológico herramientas como HEC HMS facilitan evaluar la alteración hidrológica de cambios ocurridos o pronosticados en algún componente del ciclo hidrológico el cambio climático puede ser uno de ellos pero por supuesto la modificación de los usos del suelo por el hombre por último existen numerosos textos de apoyo en idioma español e inglés donde encontrarán información complementaria al material del curso muchas gracias por su atención